Sí, creo que ellos tenían la obligación de salir, creo que en los primeros minutos de los dos tiempos creo que han sido fatal para nosotros. En el primer tiempo creo que después del primer gol de ellos, mi plantel jugó muy bien, tuvo opciones claras de gol, y el segundo tiempo, en los primeros minutos que ellos hicieron los dos goles, creo que hay dos equipos extraños. Está pasando ya en varios partidos, creo que como tú dijiste, son las distracciones del partido donde el jugador, no está bien concentrado, y ahí por ahí nos vamos complicando los partidos que estamos jugando. Nosotros no hablamos mucho de la altura, tampoco queremos hablar de otros aspectos, porque si no, estaríamos poniendo excusas. Así que a nosotros donde nos dicen vamos a hablar igual de callados, así que yo pienso que los que van a ahorro igual tienen que hacer. No, es verdad que no nos van a represtar, yo vine personalmente a hablar, pero los mismos quisieron estar para hacer una práctica de 20 minutos, sabrán ellos por qué, es decir que tampoco les encuentro motivo, pero sabrán ellos por qué no en serio. Gracias.